La crisis del transporte público también preocupa a los senadores. En Bogotá, ante los graves problemas de Transmilenio y del sistema integrado, congresistas le piden al alcalde Peñalosa salvar el SITP de manera urgente. El sistema de transporte público de Bogotá vive semanas complicadas, crecen las protestas en Transmilenio y las quejas en el SIP por las fallas en el servicio. La gente no se siente cómoda con un sistema que no funciona y eso lo propició la anterior administración. Esta administración, la del alcalde Enrique Peñalosa, está tratando de enderezar el servicio y lo hace por los medios adecuados. Necesitamos, como le dije, Peñalosa ya lo sabe, ampliar las estaciones que sean más largas para que más gente se pueda subir a los buses, mejorar las rutas, mejorar el número de buses, crear más troncales y, por supuesto, mejorar la seguridad en el sistema, que todavía existe mucha inseguridad, tracos, robos, colados, las puertas no funcionan, es decir, hay que hacer una gran inversión en el sistema. Senadores le piden al gobierno del alcalde Enrique Peñalosa que rescate el sistema, pues lo consideran bueno y saben que junto con el metro puede aliviar la movilidad de los bogotanos. Yo creo que el sistema requiere una reingeniería, fue diseñado para una ciudad con un número de habitantes y un número de trayectos, hoy tiene muchos más y yo creo que el alcalde Peñalosa está bien enfocado en eso. Peñalosa tiene que mejorar el sistema, pero fue el sistema que montó la izquierda en esta ciudad, el doctor Samuel Moreno, y que acabó de colapsar el alcalde Gustavo Petro. Ahora lo más importante es recuperar el buen funcionamiento del sistema integrado de transporte público y lograr que la ciudadanía viaje rápido, cómodamente y con un servicio de calidad. Gracias por ver el video.